Aquí en Playoffs es cuando por ahí podrían iniciar tal vez un camino de redención. Realmente bien pierde, ya se va a su casa. Al fin y al cabo Playoffs es una nueva etapa, ¿no? Y aprovechamos estas dos últimas partidas contra rivales fuertes, que probablemente son del top 3, como para medirnos, ¿no? Es verdad que estamos desde lower, no hay margen de error. Pero aún así son cinco partidas que puedes jugar, o sea, mientras no pierdas tres partidas como que está todo bien. Entonces como que sí nos vemos muy confiados de cara a eso. El daño es colosal por parte de las fuerzas de Six Karma. Hay que pelear con todos y no pa' qué, Rafa. Vamos a ver si lo puede conseguir. Cody busca el flanco, quiere llevar Sase. Vamos a ver si lo consigue mientras Ronto ya cayó. Ackerman intenta salir de ahí como puede, Sobbet, pero no hay oportunidad. Asesinato doble para el dragóncito Falkin. Tenemos que dar todo porque es perder una serie y nos vamos. Entonces siento que tenemos mucho más en juego, a lo mejor, que otros equipos al principio. Siento que vamos a ir con más hambre y también siento que tenemos mucha versatilidad dentro del equipo, de jugar varios estilos. Entonces simplemente siento que es corregir lo que tenemos que corregir y somos un buen equipo para un B-O5. Buscando llevarse a Gidan, podrán conseguirlo, viene la teleportación. Dios mío, la definitiva por parte de Trigo desbalanceó completamente la jugada. La aparición épica por parte de Gasrack erradicó cualquier planteamiento de Estral. Como dije en mi cabeza, nosotros llevamos un buen equipo en scrims. No éramos ese equipo que mostramos toda la semana. Y cuando llegamos a la última partida contra Infinity, como que sí era... No queda otra. Como que veníamos de previa, seguidamente hay que hacer algo, hay que cambiar algo, hay que ganar y hacer un reset. Es un equipo totalmente distinto al que fue el split pasado. Entonces tuve que adaptarme a hacer distintas labores o trabajos dentro del equipo. Entonces la verdad yo contento, siento que sí aprendí mucho y nada, me sirvió también la experiencia de los chicos de afuera. Y bueno, de Grel también. Sí llega a ser cansador y hay que prepararse bien porque si llegamos a ganar la primera serie, tenemos que jugar el día siguiente también. Pero se ven entretenidos la verdad, quiero ir desde abajo eliminando gente. Sí, sí se ve bastante bueno.